Hola gente, esta semana han estado pasando cosas curiosas en el campamento de la dictadura. El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López, al que hasta hace poco podíamos ver tomándose fotos con el principito laureano, está siendo investigado otra vez por presuntos actos de corrupción en esa municipalidad. Sumado a esto, la pareja dictadora decidió instituir al titular del Ministerio Agropecuario, Eduard Francisco Centeno, y a la secretaria general Ana Marcia Celedón, hija del alcalde de Matagalpa, Zadrax Celedón. Asimismo, se rumora que el viceministro Isidro Rivera pudiera ser la próxima cabeza que rodara en ese lugar. Estos despidos responden a investigaciones sobre actos de corrupción. La Policía Económica anda en cacería investigando actos de corrupción en alcaldías y ministerios, confirmó una fuente vinculada al FSLN a confidencial. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la familia Ortega Murillo, que se ha robado miles de millones, de repente le dio un ataque de honestidad? No me hagan reír, que me da reflujo. Lo que pasa es que la situación está perra, incluso para los ladrones. Y es que sin los millones del former sugar daddy Hugo Chávez, con la caída de Wang Yin, con el berenjenal al que se metió el nuevo candidato a sugar daddy del Carmen, que era Putin, en Ucrania, con la mayoría de donaciones que entraban a Nicaragua esfumándose por la intransigencia del régimen, con la plata en forma de ayuda a sectores importantes de la población que también está dejando entrar al país al cancelar cientos de ONGs, con el hecho de que la inversión es poca y mala, que los préstamos serán probablemente más difíciles de conseguir en un futuro debido al endeudamiento en que nos están hundiendo los Ormond y la imparable hemorragia de mano de obra que busca el exilio, los billullos comienzan a escasear. Así que al Carmen le ha llegado la hora de apretar a los ladrones de medio pelo dentro de la estructura mafiosa que es el FSLN para garantizar que la plata robada al pueblo siga fluyendo hacia la cúpula familiar. Tontos los vivos que pensaron que podían robar a discreción porque después de todo eran parte del partido. El partido no existe, es solo el apodo con el que se identifica la estructura criminal cuyo único objetivo es mantener bien rechunchitos a la familia del Carmen. Al final la dictadura se autocanibalizará. Lo triste para toda Nicaragua es que no suceda lo suficientemente rápido. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.